Aquí comienza Movie Show Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show Vuestro programa sobre cine, un episodio más, una semana más Y en esta ocasión es el momento de la verdad, es el momento preciso Ha llegado el momento de conocer la verdad del universo cinematográfico de Marvel Llegar a la película número 22 de las 22 de las 3 primeras fases de este mágico universo de películas y series Pero antes, antes de comentar Avengers Endgame La gran película, me atrevo a decir, de la historia del cine mundial Antes hay que repasar las 21 películas anteriores Le dedicamos 3 episodios completos de una hora cada uno Hace justo un año, a las fases 1, 2 y 3 del universo cinematográfico de Marvel Un episodio completo a Avengers Infinity War Y un episodio más para el futuro de esta franquicia Ya fuese de películas como Ant-Man y la Vispa, Capitana Marvel O la propia Avengers Endgame, por aquel entonces evidentemente sin título O películas no confirmadas que más o menos podíamos pensar que iban a ocurrir o no iban a ocurrir Por lo tanto, después de toda esta charla de este universo cinematográfico Y habiendo añadido un episodio de Capitana Marvel recientemente No, no vamos a dedicarle otra vez un mes o más a hablar de lo mismo Porque ya conocemos todas estas películas y las hemos visto mil veces Pero quiero hacer un episodio en el que hablemos libremente de estas películas Libremente de lo que más nos ha gustado De teorías de este universo, de los momentos más increíbles, de las cosas más molestas Etcétera, etcétera Porque es una saga masiva, es una saga bestial Y tiene tanto por donde escoger Que un episodio libre En el que podamos hablar del universo cinematográfico de Marvel en general Antes creo que es realmente atractivo Y que mejor que hacerlo justo cuando se cumplen 11 años del estreno de Iron Man La película que lo comenzó todo Que comenzó esta franquicia Y en un episodio sorpresa especial de este programa Si, ya se ha estrenado Avengers Endgame Ya la hemos visto Pero no, vamos a esperar un poquito Porque como hemos dicho es la película más brutal probablemente de todos los tiempos Es que no va a haber nadie que no la vea Por lo tanto vamos a dejar reposar las sorpresas, las conclusiones Hoy es un episodio especial Y el próximo lunes llega el resumen del mes de abril Para en el siguiente lunes por fin recibir Avengers Endgame Ahora mismo, como digo, universo cinematográfico de Marvel ¿Con quién voy a hablar esto? Pues por supuesto con mi equipo Adrián Vega, bienvenido Hola Manu, ¿qué tal? Guillermo Pérez Muy buenas, ¿cómo estamos? Yo soy Manuel Valentín Fernández En fin, pues aquí estamos Una semana más Y como ya he dicho en la presentación Avengers Endgame Se acaba de estrenar Y en base al episodio que va a llegar En nada Estamos haciendo este Para repasar Todo el universo cinematográfico de Marvel Al completo Y que mejor forma Como ya lo hemos hecho esto Que hacerlo de una forma pues un poco más abierta Pues diciendo Bueno, vamos a hablar de la fase 1 Y en general Pues que alguien comente Lo que le apetezca de la fase 1 Lo mismo de la fase 2 Lo mismo de la fase 3 Simplemente pues Hablar de lo que a uno le apetezca Sin ningún tipo de restricción Es simplemente pues eso Como si queréis estar hablando Media hora De Una escena en concreto Como si una película No la queréis mencionar No importa Porque es Un episodio Completamente libre Así que Dicho esto Lo que vamos a hacer es Empezar hablando de la fase 1 Yo como ya sabéis He visto todo el universo cinematográfico De Marvel de nuevo Preparándome para Avengers Endgame Y lo único que tengo que decir De esta fase Dándoos pie ya a vosotros Para que comentéis Lo que os parezca Es que Es difícil De ver Sabiendo lo que hay después O sea Cada película Salvo obviamente Iron Man Y quizá los Vengadores Las demás Son Un poco Bastante Vamos a decir Que queda un poco de pereza Vaya Hombre al final La fase 1 Son las clásicas O sea Tienes a Iron Man A Thor A Capitán América Ya después aparecieron Warners de la Galaxia Era Iron Man Iron Man Ya son Superhéroes Diferentes Ya no son Digamos Los protagonistas Los principales De Marvel Pero bueno Tampoco Son todas muy diferentes Es lo bueno de Marvel Que tiene diversos Superhéroes Con distintos personajes Distintos poderes Yo creo que Eso es lo que Identifica a Marvel Que gracias a Stanley Tenemos a Este universo Cinematográfico Y Jack Kirby Que el pobre Siempre mucha gente Se le olvida Porque claro Si Al final Stanley es como El que está vivo El que estaba vivo Si es como Apple Apple Tiene Steve Jobs Pero también tiene A más gente Pero al final Siempre se le atribuye El mérito a uno Lo que ocurre Con la primera fase Yo creo Sinceramente Es que seguían buscando Un tono Es decir Las películas están bien Pero si os fijáis Si las volvéis a ver En algún momento Os vais a dar cuenta Bueno La fase 1 Y las dos primeras películas De la fase 2 Ojo Todas las películas Salvo Iron Man Que fue un exitazo Y Los Vengadores Que cambió Y puso ya El germen del resto Del estilo del resto Del universo Todas las demás películas Son Como No sé No saben muy bien Están como diciendo Bueno vamos a probar esto Un poco Y no se arriesgan mucho Y por eso Son las peores Porque no significa Que sean malas Pero Evidentemente Son las peores Son las flojas A las que estamos acostumbrados Exactamente Porque ahora ya saben Exactamente La fórmula Que tienen que tener Para tener éxito Es que esa es la cosa En aquel momento La estaban creando Entonces es lógico Bueno pues si queréis Comenzamos hablando Un poquito De la primera fase Adelante Adelante Que la primera fase Lo que hace Es presentarnos El universo En el que se establecen Las películas Introduciendo A personajes centrales Como Tony Stark A Thor A Steven Rogers El Capitán América Bruce Banner A Natalia Romanov A Clinton Barton Y Nick Fury Además de él Las organizaciones Como S.H.I.E.L.D. E.H.I.E.L.D. E.H.I.E.L.D. Vengadores The Avengers Consiste en la alianza De Loki Y Thanos Para robar el Teselecto Y conquistar la Tierra Y bueno Que lleva a la formación De los Vengadores ¿En qué películas Compone la primera fase? Pues tenemos Iron Man El Increíble Hulk Campas en 2008 En 2010 Nos encontramos Con Iron Man 2 Después en 2011 Thor Capitán América El primer Vengador Y cerramos con The Avengers Con Vengadores En 2012 Muy bien Me lo he estructurado Todo aquí un poquito Muy bien Una enciclopedia De Marvel Bueno De todas las De esta primera fase La más Floja Como todos sabemos Es el Increíble Hulk Bueno De lejos Obviamente Sí que nos establece Es lo que es la Pero yo Es porque es la más Estilo 2000 O sea Porque no la Y dices Bueno pues no me he perdido Nada Pero Es mi parecida La de 2003 De Angle ¿No? Sí Esa es Un poco rara Es del rollón Bueno Cabe destacar Que no es más rúfalo A eso iba Es que además No tiene conexiones Con Eso es Solamente William Hart Que es el secretario general Que por aquel entonces Era Simplemente El Coronel Me parece No me acuerdo Es el único Que tiene conexión Lo demás Nada No han vuelto a aparecer Y Por eso es la La más floja En todas formas Yo las he vuelto a ver Y A mí siempre Me parecía Que Capitán América 1 Estaba a la altura Del Increíble Hulk Pero volviéndolas a ver La verdad es que Todas Están a la misma altura Para mi gusto O sea Iron Man 2 Y Thor Ninguna de ellas Destaca O sea Tienen buenos momentos Pero Sí Pero sin más Es que todas ellas Las vuelves a ver Y dices Pues vaya Están bien Pero vamos Que no No me han puesto Nervioso Sí Claro Aquí lo Que más podemos destacar Es Vengadores O sea Que es el culme Es que Vengadores Fue un boom Dentro de Esta primera fase Y yo creo que Es que Marcó un hito Porque O sea Vean todos esos superhéroes Después Era algo innovador No se había hecho Nada así Parecido Y que Yo recuerdo Que tuvo Muchísima Repercusión A nivel mundial Y Y bueno Al verla La primera vez Yo la he visto Unas tres veces Al verla La primera vez Me O sea Me motivó un montón A seguir viendo Películas de De superhéroes Porque yo Sinceramente No era Muy Fan De Películas de superhéroes Pero A partir de De Vengadores Me subió El Ánimo Y Empezar a ver Películas De superhéroes Sí, claro De margen De DC no De DC solo me quedo Con el caballero oscuro Sí, bueno Al final La primera fase Es eso Es Un poco Tantear Por donde tirar Para después Ya Saber lo que hacer Es lo que ha dicho Manu antes Yo creo que sí La primera fase Es como Vamos a ver Qué películas Gusta al público A la gente Sí, es chulo Ya tomé Vamos Por ejemplo Si ha gustado Capitán América Vamos a hacer más De Capitán América El increíble Hulk No se ha vuelto a hacer Se ve que no Bueno Es que Estaba ya preparado O sea Quiero decir Con Hulk Es que es un caso Muy especial Marvel No tiene Es el único personaje Aparte obviamente De Spider-Man Que no tiene Todos los derechos Es de Sony No, es de Universal Entonces Lo que ocurre con esto Es que Pueden utilizar a Hulk Libremente Pero no tienen La capacidad De hacerle protagonista En una película No sé qué Tichuyo hicieron Para hacer la primera Además Me refiero que Hulk tampoco tiene No es que tenga Un actor principal Un actor fetiche Para ser personal Bueno Como en el caso De Spider-Man De Spider-Man Ha habido ya Tres actores Me equivoco Cuatro actores Sí ¿No? Y después Chris Evans Pues ese Capitán América De Robert Downey Jr Es Tony Stark ¿No? A eso te refieres Sí, sí Lo que ha ocurrido Con esta película Bueno, con esta película No, con esta fase Es que No está bien estructurada O sea, está perfectamente Estructurada Pero digo En cuanto a importancia De los personajes Me refiero Esta fase Es básicamente Tony Stark Tony Stark Tony Stark Tony Stark Sí Y un poco de Capitán América Y Thor Pero Hulk tiene Una película Que muy poca gente Tiene en cuenta Y ya está Y Viuda Negra Y Ojo de Alcón Ni tienen película Que se supone Que la película De Viuda Negra Llegará Bueno, se supone no Va a llegar al año que viene Que es la película Que debería haber estado aquí Pero vamos Que eso es a lo que me refiero Que no está tampoco O sea, digamos que Se centran más en Llegar a Vengadores Presentarlos Llegar a Vengadores Y decir, bueno A partir de aquí ya Pues vamos a ir tirando Eso es lo que tengo que decir De la primera fase Sí, pero aún así Yo creo que De lo malo malo Lo estructuraron bastante bien Para lo que podría haber sido Caso DC ¿Vale? Te presentan bien A los personajes Sí, es cierto Que eso Que se ceban mucho Con Iron Man Pero por lo que fue Que la primera película De Iron Man Recovó mucho Y claro Pues tuvieron que meter ahí La segunda Obviamente Pero bueno Yo no tengo nada más Que decir sobre eso Es correcto Y ya está Tampoco se O sea, no escatimaron En sustituir a actores O sea, si a un actor No les gustaba Le sustituían Sin ningún problema O sea O tenían un problema Con alguien Bueno, pues tú te vas fuera Y pongo a este otro Que a lo mejor Ni siquiera se parece a ti Pero va a hacer tu papel O sea Y luego Destacar Que bueno Que en Capitán América El Primer Vengador Cuando nos presentan a Hydra Encontramos a cierto personaje Que nos encontramos Después más adelante En la Guerra del Infinito Sorprendentemente Quedábamos por muertos Oye, yo Un recuerdo Y es que Lo digo de verdad En algún momento Yo dije en este programa Que creía Que Cráneo Rojo Aparecería En Infinity War O en la última Lo dijiste Lo dijiste Lo dijiste Pero no lo he encontrado En ningún lado O sea, tengo que buscarlo Lo dijiste Lo dijiste Yo recuerdo Si no lo dijiste aquí Yo creo que A mí sí que me lo dijiste Fuera de Fuera de misión Si no tenéis nada más que decir Yo sigo con mi Sigo con mi Con mi estructurilla Por aquí Bueno Antes de nada Sabéis cuánto recaudó En total En la primera fase Pues te hago el cálculo Espera, no me lo digas A ver Manu La calculadora Yo creo que 700 más 300 Más o menos Son 1000 2000 Unos 3000 y pico Millones 3800 3800 Ahí está Ahí está Bueno Pasamos a la fase 2 Pasamos a la fase 2 Que bueno Que dura un poquito menos Dura de 2003 a 2015 Y en esta segunda fase Se acercan las hazañas De los Vengadores Isid Ya Entramos en un Conjunto más global Después de la batalla En Nueva York También se introduce A Samuel Wilson Petro Maximoff Wanda Maximoff Ya bueno Ya sabemos Los hermanos Sí A Vision A Scott Lang Y A Guardianes Y además Explica el origen De las gemas del infinito Lo cual se agradece Muchísimo Exactamente En Capitán América El Sonado del Invierno Se revela que la organización terrorista Hydra Estuvo operando dentro de SHIELD Lo que resulta en el colapso de la agencia Ahora actuando Sin la asistencia de SHIELD Los Vengadores trabajan en solitario Con el fin de eliminar a Hydra Pero Involuntariamente crean Un adversario más peligroso En forma de inteligencia artificial Un tron Exactamente Bueno Pues esta Esta segunda fase Encontramos La iniciamos directamente Con Iron Man 3 En 2013 Y al igual que Con Thor El Mundo Oscuro De Dark World En 2013 Y en 2014 Nos presentan Soldado de Invierno Capitán América La secuela Y luego Nos encontramos Con un grupillo Un tanto peculiar Y que todos queremos mucho Que son Guardiadores de la Galaxia Y Bueno Tenemos ya Como culmen De esto Tenemos Vengadores La Era de Ultron En 2015 Y Justo después De Vengadores La Era de Ultron Tenemos Ant-Man Exactamente También en 2015 Que Bueno Ant-Man Que por cierto Me gustó mucho Me hacía un montón Eso iba a eso Muy Muy peculiar Sobre todo la segunda Así que es verdad Que la segunda Es más frugida Que la primera Sí Bueno Pero bueno Es 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 No puede Igual Por la historia Igual la primera Como Era una Presentación De Del personaje Y a la segunda Yo creo que Yo tengo que decir Una cosa sobre Ant-Man Antes de hablar De la fase 2 Y es que El tiempo Ha dado la razón A Marvel Porque Ant-Man Y la avispa Originalmente Son Ant-Man Y la avispa Veteranos De este universo Es decir Los Vengadores La primera vez Que salió un cómic De los Vengadores Obviamente estaban Steve Rogers Tony Stark Bruce Banner Thor Y Ant-Man Y la avispa Ese era el grupo Oficial de los Vengadores El primer grupo Sí Claro Pero sería Pym Exactamente Era Hank Pym Y su mujer Y en el momento En el que dijeron Vamos a adaptarlo Con Scott Lang Y la hija de estos No estuvo mal Porque evidentemente Quiero decir En los cómics actuales Ya pues Scott Lang Es un personaje actualizado Y demás El problema es O sea El problema no La suerte que tuvieron Lo hicieron bien Porque al final Si te fijas Hank Pym Es un personaje La verdad Bastante Bueno Hank Pym no Hank Pym Y su mujer Ambos Son un estereotipo Total Y tienen Todo el rato Comportamientos La verdad Bastante machistas Bueno yo Incluso la pegaba Un bofetón O sea La verdad es que Es de agradecer Que les dejasen Como de otra época En este universo Porque al final Es lo que son Son superhéroes De otra época Que no se han adaptado Bien a los tiempos Y está bien verles Pues eso Con Michael Douglas Por ejemplo Que es un actor Pues que ya tiene Sus setenta y tantos años Creo yo Que me pareció Que me pareció inteligente Que utilizasen Scotland Dicho esto Al volver a ver La fase 2 La verdad Me he dado cuenta De que La opinión general Es más fuerte A veces Que la de uno mismo Porque yo Por ejemplo Iron Man 3 Que es una película Odiada Y que Está bien En cuanto a su acción Y tal Pero que en general Me decepcionó Yo siempre me he dicho eso Y he dicho Bueno A mi no me gusta mucho Pero no está tan mal Y volviendo A ver el universo completo Es la que menos Me ha gustado La verdad Es la que menos te gusta De Marvel Iron Man 3 Es ya por Por eso Por meter algo Yo creo Creo Porque yo creo Que lo que pasa En Iron Man 3 O poder haber ahorrado Y haberlo metido En cualquier otra película A modo de Cinco minutos Y ya está Es que ni siquiera Bueno Es que Es el problema Que tiene esta trilogía Por mucho que a mi me guste más Tony Stark O sus motivaciones O lo que sea La trilogía de Capitán América Empieza flojito Y tiene dos Acaba muy bien En cambio La trilogía de Iron Man Es justo al revés O sea Me da un poco de rabia Porque es que Las secuelas Podían haber sido Buenísimas Especialmente Iron Man 3 Que es una película Que abre una fase Es una película Que Ya es Está afianzado El universo Y va a ser Un éxito bestial Y no 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 Todo lo que hacen En esa película Es aburrido La verdad Luego Tony en el mundo oscuro Pues más de lo mismo Más de lo mismo Sí Tampoco me gustó Y luego Soldado de invierno Me parece un película Me parece brutal Al igual que Guardianes O sea La verdad Dos películas de 10 O sea No de 10 Pero para mí O sea Me gustaron muchísimo 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 Me gustaron muchísimo Cuando se estrenaron Se convirtieron en la mejor O sea Se estrenó Los soldados de invierno Y fue la mejor película de Marvel Se estrenó Guardianes de la galaxia Y fue la mejor película de Marvel Otra vez O sea que Es que Recordemos que Guardianes Es todo O sea Es todo lo contrario A lo que estábamos acostumbrados a ver Es que es muy arrastrado Encima Sí Pero es que Al ser tan diferente A mí por ejemplo Me gustó mucho O sea El coger y meter un Es que no es mi héroe Se conoce en una prisión No te digo más O sea Claro Es que se conoce en una prisión Es que es eso Luego Rocket Que es un mapache Al que le han Hecho mil cosas Le han operado 50 Hace poquito ha muerto El mapache Que hizo al personaje Luego Groot Que bueno Bueno Groot es espectacular Es que Yo creo que es el único personaje Que me gusta O sea El Con una frase Que es Yo soy Groot Es que te cautiva Te Le coges cariño Total Mira antes Antes estaba En el autobús Con Manu Y estábamos Veniendo para casa Y le digo Ah mira que camiseta Más chula Y era Que Groot Como te sientes hoy O que Groot te sientes hoy Y sale Diferentes canas de Groot Y en todas de abajo I am Groot Muy graciosa Y me la compraré algún día Y bueno Esta fase La cerramos Con La de Ultron Peliculón O sea Yo creo que No podrían haber cerrado Mejor una fase Esta en concreto Al ser la O sea De esta trilogía Por así llamarla Creo que no la podría haber dejado De mejor forma Yo estoy contrariado Conmigo mismo Porque a ver ¿Qué te pasa? Sorprende Manu Cuéntanos tus penas Os voy a sorprender Pues mirad Yo vi esta película Vengadores de la de Ultron En el cine Y pues me pareció Increíble Me encantó Sí Pero la has vuelto a ver Y no No, no La volví a ver Y me pareció igual de buena Yo es que es la La única serie de Vengadores Que tengo muy olvidada La cosa Es que Creo que la vi una tercera vez No lo recuerdo Y me gustó Está muy bien Pero La he vuelto a ver Por última vez En este Revisionado Y la verdad es que Me he dado cuenta De que No es igual Que las otras O sea Es decir No es que no me guste La sigo Me sigue pareciendo Una película infravalorada Un Infravalorado Unos personajes Infravalorados Pero es verdad Que tiene Mucha paja Que tiene Muchas cosas Sí, hombre No No te acuerdas Porque son conversaciones Y opiniones Sí Y cosas así Eso es verdad Y he necesitado Muchas veces Pero Pero sí Ha sido así Que ojo A lo mejor la voy a ver Y me gusta Y me vuelvo a contracontrariar Pero Ahora mismo Mi opinión ha cambiado un poco No me gusta tanto Como la he visto Durante varios años Ahora mismo Ya ha bajado un poco Mi opinión Echamos la falta Alberto aquí Que es el El tipo Mira Aquí como He encontrado Un dato curioso Que es que En cada película De fase 2 Cuenta con al menos Un personaje Que tiene el antebrazo cortado Llegando a La verdad es que Esa es una película Que yo de verdad La he visto otra vez más Porque es que Yo creo que las películas Que más he visto Bueno es que ya no sé Que deciros Pero Ant-Man Es de las que más he visto Y es que me gusta Siempre igual Me gusta mucho O sea Es una película Que es No puedes decir Que es de las mejores Porque es demasiado sencilla Pero es Es que Está muy bien hecha Y tiene mucho mérito Porque perdió A Edgar Wright Lo perdió Cuando ya estaba A punto de empezar Y hubo algunos problemas O sea Ojito Pero la verdad es que Es sencilla Pero no puede tener Menos problemas O sea Funciona muy bien Vamos O sea No, pues sí funcionan bien Sí Y bueno También como dato Va a ser un poquito Interesante A diferencia de la fase 1 Cada película de la fase 2 Mató al viñano principal Pues sí Justamente Así que Y bueno Manu La pregunta del siglo Antes de pasar A la fase 3 ¿Cuánto dices? Bueno Madrid Si tú también quieres jugar Sí, sí, sí Estoy escuchando Que recaudaron En la segunda fase Esto es trampa Porque no me lo sé Pero puedo hacer la cuenta Más fácil Porque lo tengo más Igual más Posiblemente más Mira Iron Man 3 Recaudó mil Más o menos Mil cien o así Thor 2 Me parece que Bastante menos Me parece que fueron Seiscientos Cosas así Bueno, vamos a decir que llevamos Mil quinientos en total El sol de invierno Fueron setecientos y pico Y Guardianes Otro setecientos y pico O sea que ahí Tenemos otros mil quinientos Antman Solo fueron Quinientos Así que ya tenemos Cuatro mil No, perdón Tenemos tres mil quinientos Y la era de Ultron Mil cuatrocientos Me parece Así que estamos en Casi cinco mil millones ¿No? Cinco mil doscientos Cuarenta y cinco Fíjate No está mal Madre mía Va bien Manu va a ser el nuevo Stan Lee Sí, sí, sí No, no Yo no tengo tanta imaginación Antes Antes de entrar con la última fase Bueno, con la última entre comillas Sí, con la última Actual Si os parece Vamos a explicar un poquito Qué son las gemas del infinito Adelante, adelante Vale Que bueno Son seis objetos Inmensamente poderosos Vinculados a diferentes aspectos Del universo Creadas por las entidades cósmicas Y cada una de estas gemas Posee capacidades únicas Que han sido manejadas Y alteradas Por diferentes civilizaciones A través de los milenios Hasta la actualidad Y bueno Solo los seres De inmenso poder Pueden manejar las gemas Como es El caso de los titanes Y los celestiales Como bien sabemos Thanos En su titán Y por lo tanto La puede manejar Luego Los celestiales Cuando usaron En el orbe Para juzgar Planetas enteros Que eso nos lo explican Un poquito Por encima Los seres inferiores Son generalmente Incapaces De captar Todo el poder De las gemas Y son destruidos Por ellos Cuando hacen Contacto directo Como la enfermedad De Jane Foster Cuando se expuso Al éter La desaparición De Johan Schmidt A causa del tercer acto Y la incineración De Karina Por el orbe Sin embargo Estos efectos Pueden reducirse Si un grupo De personas Comparte el poder Entre ellos Como vimos En Guardianes 1 Por cierto Si Bueno Luego lo digo Es que se me ha olvidado Decir una cosa De la fase 2 O la digo Vale Dilo ahora Y termino con esto Otra cosa que dijimos Porque no las teníamos Frescas en su día Y me he dado cuenta Volviendo a verlas Aunque ya me lo imaginaba Pero en aquel momento Yo no lo tenía muy claro Es que Bueno no me acuerdo exactamente Como lo dijimos Pero bueno Dijimos que El soldado de invierno Y la viuda negra No se conocían Pero Cuando se encuentran Por primera vez La viuda negra Le dice al soldado de invierno En Capitán América El soldado de invierno Que porque no lo reconoce O que ya no se acuerda O sea que si se conocen Y eso es lo que tenía que decir Básicamente Ya está Pues seguimos En algunos casos Hemos visto pues La gema del espacio Dentro del teseracto La de la mente Dentro del cetro Y más tarde En visión En su frente La gema del poder Dentro del orbe Y luego en la baraja cósmica La del tiempo En el ojo de Agamotto La gema de la realidad Como el éter La gema del alma Como nada En Bormir Sin más Y todas las gemas Del infinito Insertadas En el famoso guantelete Y Bueno Si queréis comentar Algo Lo que sea De las gemas Si os sorprendió En su momento Si creíais que O sea Si no sabéis Como iba A seguir la cosa Pues Si sabe Se tiene Pues Algo que ver Con lo que pensabais O O que Yo por mi parte Yo por Por mi parte Me ha sorprendido Mucho Obviamente El uso Que se las da Al final ¿No? ¿El del Chasquido? Si Me esperaba de todo Pero es eso Pues yo justo al revés Algo tan simple Como chiscar un dedo No me lo esperaba Es que es justo Lo que ocurre Quiero decir Es lo único Que han mantenido Real Del cómic O sea Si 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 Yo me imagino A ver No decía O sea Yo no me atrevo A decir Que me lo esperaba Pero la verdad Es que Tampoco me puedo Engañar a mi mismo Teniendo en cuenta Que Que va a haber Una segunda parte Que no tiene título Que no hay nada Confirmado Es como bueno Evidentemente Thanos Va a ganar En esta película Es que todo el mundo Estaba pidiendo Sí Entonces la única forma Que tiene de ganar Realmente Es juntándolas Y si las junta Puede hacer lo que quiera Así que Eso no me ha sorprendido Demasiado Pero bueno Lo de las gemas Me parece bien Pues porque es Una forma Vamos a decir De conectar Pues todas las películas Sin necesidad De que estén conectadas Como tal Y de las gemas Bueno Me parece que se han introducido De una forma bastante sabia Porque no se le da Tampoco excesiva importancia Cosa que está bien Sí claro Porque al final La gente dice Ah que Pues que guay La peli de Yo que sé De Guardianes Que bien Claro No Y no le A ver Obviamente Si no Pues como nosotros Que nosotros Nos podemos analizarlas No es hostivamente Muchas veces Pero sí que Pues eso Para gente que va Pues eso Sí que les da igual Que va y ya está Pues si se va Pues ha estado bien Pero bueno Nosotros pues por ejemplo En su día Hablamos de la gema del alma Mucho Sí mucho Mucho Bueno pues tras esto Tras saber un poquito más Sobre el universo Marvel Tras saber Ya como Como se nos presenta Todo tras las Las dos primeras fases Y saber Que son las gemas del infinito Porque tienen un papel Muy importante Aunque no se le dé Como importante Durante estas dos primeras fases Pasamos a la tercera Adelante Y esta se establece Durante un momento de discordia Generada después del ataque De Ultron contra la tierra Con la opinión pública De los superhéroes Cada vez más dividida Recordemos Que Tras eso La gente empieza a dudar De ellos Empieza a dudar Si de verdad Es bueno Que en cierto modo Les defiendan ¿No? Y por ello Los Vengadores Se fragmentan Y Pues ahí lo vemos Sobre todo En Civil War Que ahora hablaremos de ello En medio de las turbulencias De los Vengadores Se introduce una serie De nuevos personajes Como Stephen Strange Chala Mantis Peter Parker Y Carol Danvers Y la trama de Thanos Buscando las gemas del infinito Que comenzó A finales de la fase 1 Como bien Como bien podemos recordar No se cuantos actores Han sido Dos o tres Thanos Fue un actor Que le utilizaron Para hacer la escena Postcredito De los Vengadores Y ya está Luego siempre ha sido Josh Brolin Dos Han sido dos Esta última fase Última entre comillas Porque ya veremos Que va a haber más Pero bueno Esta trilogía Por así decirlo Son Desde 2016 Hasta 2019 Hasta la actualidad Y empezamos con Capitán América Civil War En 2016 Junto a Doctor Strange Dos peliculones Por cierto Después pasamos a 2017 Con Guardianes 2 Spider-Man Homecoming Y Thor Ragnarok Una película Tanto diferente A las otras dos De Thor Que también Imagino que hablemos Un poquillo de ella Por ser así Diferente Luego En 2018 ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos Con Tres películas Nos encontramos Con Black Panther Con Infinity War Y con Andal y la Vispa Y luego Ya Este año Nos hemos encontrado Con Capitana Marvel Y Con Endgame Capitana Marvel Una película Que Que ha gustado Y no ha gustado Eso es Bueno No en general Conozco gente Que me ha dicho Que Que no Que se esperaba Algo más Que Que Simplemente Han hecho esta película Por el tema De De la super heroína Pero que no tiene más O sea Que no Es lo que me han dicho Estoy diciendo Que me han dicho Que es una película Que no es de las mejores Marvel No No es de las mejores Que dicen que pierden Dicen que Pierden esa esencia Que tenía Marvel Eso sí Que es muy distinta A las anteriores Es lo que me ha dicho Claro Recordemos que estamos En los años 90 En esa película Y A ver A mí por ejemplo No me No me desgustó Obviamente Me quedo con otras De Marvel Pero El cine Bastante contento Totalmente A ver Ten en cuenta Que es lo que Comentamos En el episodio Que dedicamos A Marvel Que estamos Viendo A una Carol Danvers Que en un principio Está Confundida Durante la mayor Parte de la película Por no decir toda Hasta el final Claro Que luego Que tiene sus Poderes Betados Por parte De los Skrull Y que luego Cuando consigue Desatarse Entre comillas No controla Su poder Como debería ¿No? Porque Vemos que sí Que se envuelve En una halo Y no sé qué Ya lo dijo Alberto No le hace falta Esta fase Puede que sea La que más me ha gustado Hombre, claro La que más Más sea Por No por Complejidad Sino Porque son Todas las películas Bastante claras Van a lo que Tienen que ir No se andan Con Porque ya tienen El estilo Pues Sí, claro La fórmula Que además Son el doble De películas Eso Eso es Bueno, pero es normal También Si ya Claro Si van decayendo O sea Marvel Ha Entrado en una crisis Y no sale O sea Quiere decir Que es normal Que con el paso Del tiempo Por ejemplo Igual la cuarta fase Es mucho mejor Que estas tres anteriores ¿Quién sabe? No lo creo ¿Sabes? No creo No creo Yo creo que les costó Bueno, pero sí No lo sabemos todavía Me refiero Que durante todos estos episodios Hemos hablado de películas Que posiblemente Pues que Posiblemente No va a tener éxito Y nos hemos Dado un cabezazo Y resulta que no Que han sido buenas Las películas O sea Yo Juzgar Lo podemos imaginar Pero no lo podemos Todavía Yo digo En cuanto a Títulos De A ver Sí, de títulos De Que tú le preguntas A Mi abuela ¿Qué opinas De ver una película De Spiderman O de Thor Y te va a decir Vale Le preguntas ¿Qué quieres ver? ¿Una película De Los Eternos O de Shang-Chi Y te dirá ¿Eso qué? O sea Es la cosa Pero bueno Recordemos Como empieza esta fase Que como bien Hemos comentado Empieza con Civil War Sí, vamos ahí Que bueno Que recordemos Que es Esa pelea Entre Steve Royals Y Tony Stark Que bueno Que se divide En equipos ¿No? Por así decirlo Sí Bueno y sin así decirlo No, o sea Ahí vienen equipos Y se enfrentan En 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 un Aeropuerto Además por estilo Call of Duty Los que hayan jugado Call of Duty Lo entenderéis Que hay un mapa Que es Terminal Que es una Es un aeropuerto Sí Sí Y hay un avión Por medio Y todo Bueno Volviendo al tema A mí esta película Me gustó Pero hay algo Que no me gustó Y Manu sabe lo que es No me acuerdo Ilústrame Que alguien se vea Haber cargado a alguien Ah, vale En su día A mí me molestó mucho Pero con el mucho del tiempo Lo he agradecido O sea Me he creado Con eso Sí, pero se debería haber hecho Pero a quién ¿A quién matas? No sé A War Machine Por ejemplo No, hombre No Pero si es el único Que podía morir Los demás No No sé Es muy difícil Sí Pero bueno Algo tendría que haber pasado ahí No sé No sé Yo creo que es la más intensa O sea Están Las dos horas y media Que dura Pasando cosas sin parar Sí O sea Como hay tantos personajes Hay algunas conversaciones Que son nada Cuatro o cinco minutos De película Pero es que esa conversación Es clave O sea Porque hay otras películas Por ejemplo Guardián de la galaxia volumen 2 Que también me ha gustado mucho más La tercera vez que la he visto Pues resulta Que hay conversaciones Que dices Bueno pues Están descansando a la trama O sea Que hay dos conversaciones De tres, cuatro o cinco minutos Cada una Que son diez minutos En los que no ha pasado nada Pero en Civil War Es que cada cosa Es importante Cada escena Cada molestia Entre los personajes Obviamente Cada pelea Todo es importante Todo Todo Y curiosamente Al final digamos Que se cancela Entre comillas Todo lo que ha pasado Porque claro Pues al final Como decirlo Como que dices Bueno pues Nosotros nos liberamos Vosotros quedáis ahí Y es como A uno por su lado Al final Exacto O sea Sirve para que todos Estén divididos De cara a esta fase Pero al sentir Nadie y demás Como que no es una gran conclusión Que es lo que nos habían prometido Pero bueno Era lo lógico Porque quedaban por detrás Un montón de películas Aún así Yo creo que Sin duda La película más importante De Marvel Y la que te junta Todos los personajes Y te los enfrenta Y es que se ven Algunas escenas Muy importantes Y bueno Para mí Y bueno Pasan Por mí Que no Fue la mejor Por mí Pasamos A la que Probablemente Sea Mi película favorita De este universo A ver Cuéntame Doctor Strange ¿En serio? Sí Muy diferente Nos presentan Pues A un tío Que lo tiene todo Y lo pierde Recordemos que Stephen Strange Es Es neurocirujano Y se supone Que es el mejor Sí, sí Y tras un accidente De coche Pierde Pierde las manos Porque se las aplasta Se aplasta los dedos Y todo Y le tienen que operar Y Su única preocupación Es Podré volver a trabajar De De lo que me gusta ¿No? De ser neurocirujano Y no puede Por Por el tembleque Que tienen las En las manos Pues bueno Recordemos que Al principio Es un personaje Con mucho ego Con muchísimo ego Me atrevería a decir Que está al nivel De Tony Stark Si no es algo más Son similares Sí, sí, sí Lo único que yo creo Que este más Por Sí, este es muy borde Este es muy Sí Este yo creo Se lo tienen muy creído Muy creído Pero bueno Vemos la evolución O sea Una evolución brutal En el personaje Que aprende Aprende Los secretos Del mundo Del misticismo Y las dimensiones paralelas Es una película Es una película Totalmente diferente Totalmente Sí, además Es curioso Al igual Sí, perdón No, no Digo simplemente Que es curioso Porque los primeros 15-20 minutos Él es un tío Normal Como tú Es un médico Y al final De la película Es que el tío Controla Una gema del infinito Y luego le ves En Ikigior Que es que es De los más poderosos Vamos Yo creo que Quizá Obviamente A ver Aparte de Thanos Pero quizá Simplemente La bruja Escarlata Thor Y Vision Podrían estar ahí Con él Pero vamos Que en una sola película Ya ha conseguido ser Ultrapoderoso Yo estoy deseando Que llegue la segunda A ver como Que nos depara A mí esta película Me gustó mucho Me gustó mucho La evolución del personaje Vemos como se rompe La amistad Con Con el que ha sido Su compañero Que si no recuerdo mal Manu dijiste Que iba a volver En forma de villano Claro Sí, sí, exacto Porque al final Obviamente Bueno, es una de las cosas Que han quedado ahí abiertas Porque en los créditos De Doctor Strange Aparece Mordo Que es un Bueno Es uno Si no el villano clásico De Doctor Strange Y en esta película Le vemos como uno De sus compañeros Que es algo bastante raro Y en la escena De los créditos Es cuando vemos que Ya pues se ha convertido En un villano Que obviamente Será de los protagonistas En la secuela Sí Está bien eso Y nada Es eso Es que es probablemente Mi película favorita Por eso Porque nos presenta Un tío normal Mira como acaba Y mira después Lo que es O sea Y como evoluciona A nivel personal A mi me parece brutal Una película muy completa Muy bien llevada Efectos Pues como siempre Increíble Por el teléfono móvil Mientras estás conduciendo Sí, sí Exacto Tiene leyes de vida No sé ni como Ni como No sobrevivió Porque madre mía Bueno Algo le tenía De parado el destino Una pelea con un titán Bueno Pasamos Pasamos a Guardianes 2 Bueno Aquí nos presentan Por primera vez A los celestiales Claro, claro Pero Ego Era un celestial O era un eterno Porque ya estoy aquí En duda Voy a mirarlo Era un celestial Porque se supone Que Peter Quill Es medio celestial Míralo Si quieres Pero yo tengo entendido Que es celestial Ego el planeta viviente Sí, sí La he visto hace dos semanas Pero Sí, bueno No te preocupes Puede manejar la Vema Vale Pues sí Un celestial Exacto Y bueno Pues una Secuela de Guardianes 1 En el que nos presentan Mejor así la vuelves a ver Yo creo O sea Está bien Es una película La verdad Bastante decente Y que Es cierto Lo que se suele decir Que no tiene Una historia O sea Quiero decir que Pasan muchos minutos Y tampoco está pasando Nada en la película Es como Bastante más lenta Que las otras Pero es importante Que pase Es entretenida Yo creo que A mí me gusta Vamos O sea La ha cogido cariño Sí, sí, sí Ha ido bien A mí también Luego Homecoming Spiderman Homecoming Pues una presentación De superhéroes Sí Como vimos Anteriormente En otras muchas Sí Y al fin Lo que quiero destacar De Spiderman Homecoming Para mi gusto Es que No es de las mejores Pero Es de las más Revisionables Es decir Yo creo que Es de las que más Puedes volver a ver Y te va a seguir gustando Incluso te puede gustar más Bueno, también las de Toby Está muy bien Pero Siempre defiendes actor Siempre defiendes Ragnarok Una película Una película que viene A intentar salvar Lo que hicieron Con la secuela De Thor Exacto Con Thor en el mundo oscuro Que para mí Lo consiguen Y de una forma increíble Haciendo una película Totalmente distinta Para lo que es Thor Yo creo que Dijeron Bueno El único estilo Que no hemos conseguido Es un estilo Que está abierto Ahí desde hace Mil años Que es El de Thor Thor es un personaje Además De los mejores Que no hemos explotado En ningún momento Porque no lo han hecho Así que Me parece Vamos Más que Más que bien Que se arriesgaran A cambiar Pero Si es cierto Que yo esta película Cuando la vi en el cine Me gustó Pero no me di cuenta Realmente De lo No sé que palabra usar De lo original Que era En su momento O sea Me parece Y lo vuelvo a decir Estoy diciéndolo también De estas películas De 2017 Pero es que Vuelve a ocurrir lo mismo De las películas Que más mejoran Cuando las sigues viendo Porque está A mi me parece Una película muy divertida Sí, sí Entretenida O sea Y encima tenemos a Julco O sea que Lo tienes todo Sí, sí Lo tiene Tiene bastantes cosas La película Bastantes cositis Bueno Entramos en 2018 Chicos Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos Nos acercamos Tenemos Black Panther Una grata sorpresa Por parte de Mario Nos presentan Wakanda Wakanda por siempre Pues presentan a Chala Y bueno Una presentación ¿No? Quien es Chala Porque está ahí Que pasa Que es Wakanda Porque Wakanda No se abre de cara al mundo La gente piensa que Wakanda Es una Una nación Vacía O sea Y es todo lo contrario En verdad Exacto Pero bueno Para mi una muy buena película Muy buena película Sí Muy entretenida Yo digo lo mismo También una película Pues muy importante Porque al final Si tú ves Infinity War Y no has visto Black Panther O quiero decir No has visto estas películas Que te presentan A los Coprotagonistas De Infinity War Junto con los clásicos Es que Es que te pierdes todo O sea Yo quiero decir Que volver a ver Infinity War Después de volver a ver Todas las películas anteriores Es una Es una gratisima Sensación Porque De verdad Es como si Se juntasen Todos tus mejores amigos ¿Sabes? O sea Sí Es una sensación genial Y bueno Black Panther Sí que tengo que decir Que no ha mejorado Con el revisionado La verdad es que No sé por qué motivo No me ha gustado Tanto Bueno En realidad Me ha gustado similar Como la primera vez Que la vi Pero lo que quiero decir Es que no ha mejorado Al volver a verla Vaya Que no me ha No he dicho Joder Es que en realidad Es todavía mucho mejor No He dicho Vale Pues es lo que Es lo que recordaba Y ahí ha quedado O sea No No tenía más Vaya Pues si no hay más que añadir Desplazamos a Infinity War Y Bueno Si queréis Antes de comentar A Infinity War Un poquito A Man and the Wasp Que bueno Que Yo Bueno Sin más Está bien Creo que es bastante Es lo mismo Que he dicho antes Con Con alguna película Que creo que está Un poco Infravaloradas Porque a ver Obviamente No es de las mejores Pero Es que sigue Construyendo Lo que se hizo En Ant-Man Y lo hace muy bien O sea Si sigue En línea La verdad Es que está bien Y es muy importante También O sea Vamos Explora mucho más El mundo cuántico Y vamos Que Toda la gente Que no la ha visto Porque dice Es que Ant-Man y la avispa Error Gras o Error Porque es una película Esencial Para Para Endgame De todas formas Diré una cosa Y es que Aunque Ant-Man y la avispa Justo se estrena Después De Infinity War Está ocurriendo al mismo tiempo Y yo Si tuviese Que escoger La vería justo antes La verdad Aunque Da igual La puedes ver justo antes O justo después Pero Lo digo esto Porque es que hay muchas películas Que estamos mencionando Que no están en orden cronológico Lo que ya vimos en su día Que Guardianes de la Galaxia Volumen 2 Justo ocurre después de la primera Eso es Ya dijimos que Black Panther Ocurre antes de O sea Justo después de Civil War Justo, justo después Y bueno Eso Que no están ordenadas En cuanto se estrenan Pero no tienen por qué Estrenarse Y justo estar ocurriendo En ese momento preciso Doctor Strange La puedes ver cuando quieras Exactamente Si Doctor Strange Y luego Spider-Man Homecoming La tendrías que ver Homecoming La tendrías que ver Inmediatamente después de Civil War Exactamente Exactamente Si, si Luego otra vez Thor Ragnarok Pues cuando quieras No tiene nada que ver Es la ulti Bueno Para mi Thor Ragnarok Es la ultima Que tienes que ver Si, bueno Si En verdad Si, cierto Porque la escena post créditos Es justo el inicio De Infinity War Si Y Doctor Strange La escena post créditos De Doctor Strange Es el inicio De Thor Ragnarok De Thor, si Eso es De ahí Que el orden En realidad Implica O sea, quiero decir Importa más Si Si realmente Las estás siguiendo Y quieres ver las escenas Post crédito Y quieres seguirlas En orden Y tal Si no Te va a dar igual Ver Doctor Strange Antes que Spider-Man Homecoming Porque es que Da igual O sea No es vital Vamos Bueno Bueno Vamos a ir acabando Si, si Porque bueno Infinity War Gran película Gran final No sé No tengo nada que añadir Yo es lo que Si que es lo que me esperaba Lo único que no me esperaba Es eso Que fuese un chasquidín Me quedo con la escena Sobre todo con la historia De De Thor Cogiendo Y yendo ¿Cómo se llamaba El 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 No me acuerdo El El Stormbreaker El Stormbreaker Viendo como Como se forja El Stormbreaker Luego cuando aparece Thor En En la En la En la tierra En medio de la batalla Con todos sus huevos Con 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 Rocket Y con Grunt Muchísimas gracias De eso Yo creo que la gente Tiene que valorar Que Thor es Dios Nunca mejor dicho En esta película Claro Precisamente Gracias a Thor Ragnarok Si Porque en Thor Le dan En Thor Ragnarok Recordemos eso Que le dan una paliza Y pierde a Mjolnir Y le dan toda la cultura Que necesita Para ser un Payasete Pero al mismo tiempo Está chetao Entonces claro Llega A Infinity War Siendo otro Thor Que por cierto Thor Pierde a todo el mundo O sea En una semana Pierde a todo Dios Si Eso es Eso es a todo Bueno Cerramos con Capitana Marvel Yo no tengo nada más que decir Está todo comentado En el episodio Dedicado Única y exclusivamente A hablar de Capitana Marvel Es una película Que me ha gustado No me voy a extender Es una película Que me ha gustado Entretenida He comentado antes Un poquito por encima También Mi opinión El comienzo No había sido De los mejores Comienzos Exacto Pero bueno Se perdona Se perdona Pero si Pero bueno Si y a partir de A lo mejor La escena del tren Hombre Que es una pasada Si Ya a partir de la escena del tren Yo creo que está bien La película O sea Es cuando tiene ritmo Al principio Jugando con la amnesia Y tal Eso es lo del tema De la amnesia De la amnesia Perdón Y le hizo Es difícil Es difícil De explicarlo Si que es verdad Que ha habido momentos En la película Que me estaba liando Digo Pero quien es este Porque Sabes Como que Querían Recordar Momentos De ella Pero es que yo Le decía A ver Que estaba Junto a él Pero que están haciendo ahora Que Por que les están Leyendo la mente Sabes Era un poco lioso Yo estaba Al revés Yo estaba diciéndole Estaba simplemente Diciendo todo el rato Ah claro Y ahora van a hacer esto Ah sí Y ahora esto Porque me lo veía Un poco Pero Lo que hemos dicho Que hemos dedicado El episodio 73 Al completo A esta película Y pues eso Tenemos ahí una No sé si a vosotros Cuando Sobre todo Cuando estaban en Cuando estaban En el coche Y tal A mí me recordaba Un poco Expediente X Sí Ha habido momentos Que no estaba viendo Una película de Marvel Estaba viendo Expediente X Tiene muchas mezclas La película Muchísimo Veía Play Fiction Veía No sé Una mezcla de todo Un poco Sí, sí Es una mezcla De tordo Bueno Recordemos que Después de esto Vamos a tener El inicio De la fase 4 Que empieza con Spider-Man Far From Home Lejos de casa En julio De este mismo año Y que bueno Hay diferentes fechas Que bueno Que ya más adelante Hablaremos de ellas Hasta julio De 2022 Eso es Y si no recuerdo mal Estaba Black Widow Por ahí Los Eternos Guardianes Vol. 3 Black Panther 2 Y Doctor Strange 2 ¿Puede ser? Sí, eso es Esa de Sanchi ¿De qué va? Es un personaje De artes marciales O sea Es como De Marvel Exacto Imagino que sea Algo así Como Más callejero Sí, como la serie Esta Daredevil No, como la serie Esta que Que era de De Marvel También Daredevil Estaba en Netflix No, no Daredevil Ah Está Iron Fist Iron Fist Eso es No, pero Iron Fist Al final Bueno, a ver Entiendo lo que dices Pero Sí, me imagino que sea El rollo, me imagino Pero bueno Ya veremos Ya veremos Bueno Pues Dicho esto Vamos a pasar a despedir El programa Porque lo siguiente Que vamos a hacer Es el próximo lunes Ya estará todo el mundo Deseoso de que comentemos Avengers Endgame Pero no No vamos a comentarlo Todavía Aunque ya la hayamos visto Todos Y más aún Para el próximo lunes Porque Vamos a hacer La actualidad del mes Hacer la actualidad Del mes de abril El 13 de mayo Pues me parecía Un poco excesivo Entonces mejor Por ejemplo El 6 de mayo Próximo lunes Y El siguiente Dos semanas después De su estreno Por fin Vamos a hablar de Avengers Endgame Dicho esto Vamos a despedir Al equipo Adrian Vega Un placer Como siempre Guillermo Pérez Un placer Y hoy he hablado mucho Hay que seguir así Hay que seguir así Un saludo Un saludo para Alberto Un saludo para Alberto Exacto Por cierto Alberto Hoy si hubiese venido Hubiese cumplido Su episodio 50 Hubiese sido El primero de vosotros Que hubiese llegado A 50 episodios Pero no lo ha logrado Vaya hombre No lo ha logrado Así que nada Lo logrará En el siguiente episodio O no O no Efectivamente Yo soy Valentín Fernández Y recordad Seguidnos en nuestro Twitter Arroba Movieshow FM Y por supuesto En Youtube En Evox Y hasta el próximo episodio Adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!